El siguiente evento de Cátedra Europa es transmitido a través de Uninorte Académico en YouTube. Suscríbete y accede a otros eventos de la Cátedra. Ahora, continuando con el encuentro de diseño, le damos una cordial bienvenida a la conferencia El diseño de productos digitales en la era de los equipos empoderados a cargo de Héctor Mejía. Héctor es ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, Magíster en Diseño Interactivo del Instituto de Diseño Umeo en Suecia, con experiencia en desarrollo de software, emprendedor, docente universitario y diseñador UX. Radicado en Escandinavia desde 2015 y desde siempre autoproclamado futurista. Actualmente Design Manager, la Erdal Medical en Copenhagen, Dinamarca. Dicho lo anterior, tengo el gusto de invitar a Héctor al escenario. Héctor. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Ah, sí. Vale, como bien decían en la presentación, yo soy caleño, estudié en la Universidad Autónoma de Occidente, donde hice ingeniería mecatrónica. Luego hice mi maestría en esta universidad que ven ahí, que es el Instituto de Diseño de Umeo en el norte de Suecia, donde estuve dos años viviendo y estudiando. Y luego me fui a Noruega, a esta oficina, que es de la empresa Lerdal Medical, que es una empresa noruega, pero que es una empresa que está en 26 países del mundo, donde empecé a trabajar como diseñador de interacción. Y de ahí, después de varios años trabajando en Noruega, me mudé a la oficina en Copenhagen, muy cerca de esta playa, o de este puerto, en la ciudad, donde tomé el cargo de Manager de Diseño, en una oficina que hoy en día se ve más o menos así, bien típica. Y para los que pronto estén interesados, este es el tamaño del equipo de diseño en la oficina de Copenhague, hay 30 diseñadores representando 10 nacionalidades distintas, tenemos distintos niveles educativos, desde diseñadores que vienen directamente del pregrado, a diseñadores que han hecho su maestría, y algunos diseñadores que incluso han pasado por doctorados. Y donde abarcamos distintas disciplinas del diseño, como diseño de servicios, como diseño X, de interacción, como diseño industrial, y como incluso neurocientíficos y otras disciplinas que están cercanas al diseño, que usan la metodología del diseño sin necesidad de ser diseñadores. Entonces tengo una pequeña confesión que hacer, y es que no sé por qué en mi mente yo pensé que tenía algo así como una hora y media para esta charla, así que hay más de 100 diapositivas que tenemos que pasar, pero volando, entonces agárrense de esos asientos. Pero voy a tratar de pasar rápido por algunas de estas, que quizás son un poco menos interesantes para la charla, pero voy a tratar de contarles qué es Lerdal Medical, muy rápidamente, contarles cómo es el proceso de creación de productos digitales, hoy en día, contarles un poco de qué se trata esto de los equipos empoderados y cuál es el papel del diseñador en estos equipos. Y por qué me parece interesante este tema. Un poco en contraste con lo que Mariana acaba de hablar en el sector público, voy a enfocarme totalmente en el sector industrial o el sector del desarrollo de productos. Y Lerdal Medical es una compañía que ha pasado por una transformación bien interesante que a su vez creo que es una transformación básicamente del negocio del diseño de productos. Una transformación que venía de diseñar productos físicos, que son los maniquís con los que se entrena para, por ejemplo, resucitación o para simulación médica, a diseñar y producir una cantidad muy grande de productos digitales que están conectados con estos maniquís. Entonces una empresa que era muy tradicional del diseño industrial se ha ido transformando hacia el diseño digital y en esa transformación creo que también refleja un poco la transformación del diseño en esta era que estamos viviendo hoy en día. Entonces rápidamente ¿qué es Lerdal Medical? Esta es la misión, es una empresa que se dedica a ayudar a salvar vidas y hago énfasis en la idea que es ayudar a salvar vidas, no es salvar vidas porque los que están salvando las vidas son los médicos, los paramédicos, las personas a las que entrenamos con nuestros equipos, ellos son los verdaderos héroes pero nosotros producimos el material educativo con el que estas personas se capacitan para poder hacer su trabajo. Y nuestra visión es que nadie debería morir de causas que sean prevenibles, o sea que algo que se pueda prevenir. Esta es nuestra misión y esto es por lo que trabajamos todos los días. Sin embargo la compañía de hecho empezó diseñando juguetes y es una empresa que diseñaba juguetes de plástico, pero por allá en los 60 algo pasó, Osmond Lerdal que es el dueño de la compañía y de cual viene el nombre de la compañía, su hijo que es el actual director de la compañía casi se ahoga en el lago y entonces cuando el padre lo encontró y lo sacó del agua y lo resucitó sin saber, porque en este momento no existían las técnicas de resucitación y se obsesionó un poco por entender cómo podría prevenir que alguien perdiera a sus hijos simplemente por descuidarse. Entonces la compañía tiene más o menos 1800 empleados, representa unas 40 nacionalidades y está en 26 países. Sin embargo no todos los países hacen el desarrollo de productos, entonces tenemos desarrollo de productos en Dinamarca, en Noruega, en Estados Unidos y en India y tenemos fábricas en Estados Unidos, en México, en Noruega y en China. La compañía también está compuesta por estas cuatro entidades, pero todas son una sola compañía con una sola visión y cada una se encarga de ciertas cosas diferentes. Y nuestra, o el moonshot que es este término que se usa mucho hoy en día, cuando se habla de cuál es el objetivo, ese objetivo un poco sacado de la nada, es que queremos ayudar a salvar un millón de vidas adicionales cada año para el 2030. Entonces ustedes se pueden preguntar cómo pensamos medir que estamos ayudando a salvar un millón de vidas adicionales. Bueno, a través de estudios, a través de nuestro, tenemos un equipo de investigación estratégica que se ha encargado de ponerle números a las cantidades de personas que pensamos ayudar a salvar cada año. Y a través de la ciencia hemos identificado una conexión entre esta cantidad de personas en estos diferentes tópicos y la cantidad de gente a la que vamos a entrenar. Entonces si queremos salvar 150 mil personas de paro cardíaco, tenemos que entrenar una cantidad establecida de personas en resucitación que puedan ayudar a eso. Para eso entonces la idea es que para el 2030 tenemos que haber entrenado 9 millones de trabajadores de la salud, tenemos que haber entrenado 2 millones de estudiantes cada año, 2 millones nuevos de estudiantes en la salud cada año, tenemos que haber entrenado 50 millones de personas en resucitación. Ahí está la foto de Christian Erikson, el capitán del equipo danés que sufrió un paro cardíaco en pleno partido y fue ayudado por su equipo y porque su equipo, uno de los, perdón, el capitán del equipo conocía de técnicas de resucitación, él lo ayudó antes de que llegaran los paramédicos y por eso se recuperó. Entonces queremos que eso pase más. Y también quisiéramos ayudar a medio millón de nuevas parteras, sobre todo en países en vida de desarrollo porque cada vida de un bebé que se salva son 70 años de vida que estamos salvando. Cuando salvamos a una persona de un paro cardíaco usualmente pues es una persona quizás de edad, entonces quizás estamos salvando unos 5 o 10 años de vida, pero cada vez que salvamos son 70 años de vida que estamos recuperando. Entonces es muy importante y de mucho impacto. Y algunos datos curiosos sobre la empresa. La empresa cuando empezó a hacer sus maniquís decidió usar como máscara para la cara esta representación que es una persona que se ahogó en el Sena, en el río en París, pero que siempre fue descrita como la cara de la muerte, por la expresión de serenidad. Entonces usamos eso como modelo para crear a Resucitani, que es el maniquí que ustedes ven ahí al lado. Otro dato curioso, este es nuestro maniquí, o bueno, esta es una foto antigua de nuestro maniquí que es de tamaño de un niño de 8 años, y para hacer este maniquí, para hacer el modelo de plástico, lo que hicieron fue poner a un niño de 8 años, pero no a cualquier niño, este es el hijo de Torrey Lerdal, hoy en día el VP de producto de la compañía. Entonces, él va caminando por ahí y no se lo encuentra en la oficina, sabiendo que usaran su cuerpo para modelar el maniquí. Y este es él, de hecho. Y otro dato curioso, no sé si ustedes han escuchado la canción Smooth Criminal de Michael Jackson, entonces en esa canción hay un momento donde dice, Annie, are you okay? Bueno, resulta que, aunque es un poquito random en esa canción, realmente es porque Michael Jackson porque Michael Jackson pasó por un curso de resucitación, y lo primero que uno le enseñan en un curso de resucitación, si estás usando los maniquíes de Lerdal, es a ver si el paciente está consciente, y entonces lo que uno debe preguntar es, are you okay? O sea, ¿estás bien? Y pues, como se llama Resuciani, nuestro maniquí, entonces en los cursos siempre es, Annie, are you okay? Y Michael Jackson se obsesionó un poco con esto y lo puso en la canción, porque lo estaba grabando cuando salió. Y si no me creen, pueden ver ese clip de la ABC, donde están hablando de eso y cuándo pasó, pero me lo voy a pasar rápido. Ahora, como decía antes, o bueno, esta charla realmente es sobre el diseño de productos digitales, y el diseño de productos digitales es muy diferente al diseño de productos físicos, en ciertas cosas, pero también muy parecido en otras. Y entonces, han habido diseñadores trabajando en estos modelos desde siempre. Sin embargo, el diseño de productos digitales le dio la oportunidad a una nueva forma de trabajar a los diseñadores, y voy a hablar un poco de eso. Pero voy a empezar por esta cita de William Gibson, que es un escritor de ciencia ficción, que dice algo que no tiene mucho que ver con el diseño de productos digitales, pero que me parece súper relevante, porque nos dice que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera igual. Lo que quiere decir es que, o creo que es relevante para Lerdal, porque Lerdal, aunque es una empresa multinacional, es una empresa que es la empresa más grande en su sector, es una empresa que ha vivido esta transformación de la que voy a hablar un poco tarde. Y quizás es una empresa también que representa muchas otras empresas, quizás empresas latinoamericanas, quizás empresas colombianas, que quizás no han pasado por esta transformación, pero que deberían pasar, y van a empezar a pasar muy pronto. Entonces, ustedes, que son los nuevos profesionales del diseño, que van a salir a trabajar en un mundo, quizás se van a encontrar un mundo del diseño que representa un poco la transformación de la que voy a hablar hoy en día, y no algunas de las cosas para las cuales ustedes han sido educados, que fue por lo que pasamos todos cuando empezamos a trabajar en este sector. Entonces, yo llevo trabajando varios años con la compañía, y empecé a trabajar de una forma, como fui educado en la universidad, y a través de los años en la compañía se ha ido transformando, y eso es de lo que les voy a hablar. Entonces, ¿cómo es un proceso productivo normal en una compañía que hace maniquís? Pues es un proceso llamado como encascada o waterfall, por la que se hacen los requerimientos, luego se hace un proceso de diseño, entonces luego se hace la implementación, se verifica, y luego se entra a un proceso de mantenimiento. Que tiene mucho sentido cuando lo que estás trabajando son productos físicos, un maniquí, que cada modelo o cada molde para las partes plásticas cuesta millones de dólares. Entonces, obviamente, se quiere pasar por un proceso de diseño muy estricto, donde se quitan todos los riesgos, donde no hay espacio para las dudas, donde no hay espacio para equivocarse. Y cuando las empresas que trabajan en esto, como Lerdal, empezaron a hacer software, y empezaron a hacer productos digitales, trataron de hacerlo de la misma manera que hacían los maniquís. Y entonces entramos en este proceso de cascada, donde estamos haciendo exactamente lo mismo que con un maniquí físico, pero en vez de producir partes físicas, estamos produciendo partes digitales, que en este caso son código. Y, pues, sí, funciona. No es que no funcione, pero tiene ciertas cosas negativas de las cuales voy a hablar en un segundo. Por ejemplo, los proyectos son larguísimos. Un proyecto de desarrollo de un producto puede tomar cinco años. Y, si ustedes lo piensan bien, en el mundo en el que vivimos hoy en día, si nos demoramos cinco años en sacar una idea, cuando esa idea salga, ya el mercado cambió, ya el contexto cambió, y quizás lo que hicimos ya no sirva. Pero este tipo de metodologías nos lleva a este tipo de proyectos. También es muy poco flexible, no responde muy bien a los cambios. Si durante todo el proceso de diseño algo cambia, la empresa no es capaz de ajustarse porque su proceso no se lo permite, tendría que volver a comenzar. Entonces, lo que pasa es que muchas veces sacábamos productos que estaban enfocados en mercados que ya realmente no existían. Otro de los grandes problemas, y es quizás uno de los grandes retos que tenemos los diseñadores hoy en día, porque así hemos sido educados en la academia, es que todo el diseño se hace en una sola fase y se hace al principio. Entonces, hay un trabajo de diseño que puede tomar años, en donde se establecen todos los puntos, se diseña. Se diseña, en el caso de los productos digitales, hasta la última interfaz, antes de empezar a hacer código y antes de empezar a sacar un producto realmente al mercado. Y obviamente, esto también hace que el trabajo del diseñador sea de mucho riesgo. Y entonces, lo que pasa es que estamos creando o estamos trabajando con diseñadores que le tienen miedo a fallar. Porque si fallan, no van a tener oportunidad de corregir lo que fallaron, porque el proceso no se los permite. Entonces, no es que no tengamos diseñadores valientes en el mercado, simplemente es que no le estamos proveyendo con los procesos adecuados para que puedan iterar y para que puedan fallar en sus intentos y aprender. Y se crea esta necesidad de que tenemos que tener todas las respuestas desde el principio. Todas, todas las respuestas. Sin embargo, hay un problema con esta idea de tener todas las respuestas al principio que ilustro con este gráfico que es muy, muy simple, pero que lo que quiere decir es que realmente la única certeza, la única verdad que podemos tener está en el mercado, está en un producto en el mercado. Antes de eso, lo que tenemos son hipótesis. Lo que tenemos son suposiciones que pueden estar muy bien informadas, pero que siguen siendo suposiciones. Entonces, el único momento de verdad que tenemos es cuando el producto sale al mercado o cuando entra en contacto real con usuarios y no en un espacio de investigación. Entonces, ¿cómo podemos tener todas las respuestas si la única verdad que podemos tener realmente es al final y no hemos sacado nada al mercado? Entonces, estamos en un proceso donde le pedimos a los diseñadores que tengan todas las respuestas, pero no les permitimos ir al punto donde realmente van a obtener esas respuestas. Por supuesto que esto no funciona de manera adecuada y no crea un espacio estimulante para el diseño en la industria. Sin embargo, hace unos años algo cambió en Lerdal y como les digo, esto pasó también muchos años, otros años antes en otras compañías hoy en día y hay algunas compañías donde todavía no ha pasado. Pero hace unos años algo cambió y es que el diseño se volvió más protagonista. Antes el diseñador era esa persona que convertía los requerimientos que salía de la investigación en objetos de diseño, artefactos de diseño. Entonces, muchas veces cuando hay muchas personas en el medio piensan en diseñadores gráficos, están pensando un poco en eso. Por ejemplo, ahora que hablaban del programa de diseño gráfico. Una persona que tiene unos requerimientos y los convierte en una pieza visual. Sin embargo, estoy muy seguro o creería que esa no es exactamente la formación que ustedes están hablando cuando hablamos de ideas, por supuesto. Porque hay un proceso diferente para la creación de esos artefactos de diseño. Entonces, hace unos años en Lerdal el diseño se volvió protagonista y pasaron de tener algo así como 12 diseñadores a 60 en algo menos de un año, entre yo. Entonces, yo fui beneficiario de este cambio en ese sentido. Y hoy en día, en Lerdal como incompleto, hay algo así como 100 diseñadores, de los cuales 30 están en Dinamarca, en mi equipo. Y hay algo así como un poco menos, como 60 y algo en Noruega y hay otros en DC, en Estados Unidos. Y lo otro que pasó es que entramos a ver este doble diamante que es el famoso que seguramente todos ustedes han visto alguna vez en su vida. Y llega con la idea de que tenemos un proceso de diseño en el cual estamos divirgiendo y luego convirgiendo en soluciones. Que por supuesto suena maravilloso y que por supuesto funciona, pero sigue creando esa idea de que solo cuando llegamos allá a la solución y empezamos realmente a construirla, es que estamos empezando a llegar a ese espacio de certezas. Entonces, si bien el proceso es un poco más amplio y permite iteración en el proceso, sí lo estamos poniendo otra vez al inicio de toda la cadena productiva. Entonces, no cambió tanto en el sentido de la producción completa, pero al menos nos dio un espacio para entender que la iteración es una fuente válida de aprendizaje. Y en Lerdal entonces construimos esta versión del doble diamante, que es cinco diamantes, porque si dos son buenos, ¿por qué no cinco? En el que las dos primeras partes es el dominio del diseñador. Aquí es donde el diseñador, o sea, en la empresa, cuando se empezaba un proceso, y estamos hablando de esto de hace unos años, este ya no es con el que estamos trabajando hoy en día, pero hace unos años, cuando una empresa quería empezar un proyecto, lo primero que hacía era conseguir un diseñador y ponían a un diseñador solo. Fue mi caso, por ejemplo, cuando yo entré por dos años y medio a trabajar tratando de pasar por estas dos etapas, investigando cuál es la necesidad, definiendo la necesidad, y luego convergiendo en una posible solución. Eso luego se le pasaba a un equipo de desarrollo y ellos son los que iban y terminaban desarrollando el proyecto. Pero fue en ese momento cuando estábamos llegando a la fase dos, donde mi equipo, porque en ese momento ya tenía un equipo, decidimos que queríamos cambiar la forma de trabajar y entonces fuimos el primer equipo de producto en la compañía y como demostramos que era una forma eficiente de hacer producto, se convirtió en la nueva forma y también terminamos siendo el product manager de ese equipo, se convirtió en el VP de producto de la compañía y yo que era el líder de diseño, me convertí en el diseñador, en el manager de diseño de una de las oficinas. Entonces en ese sentido fue bastante exitoso para nosotros también, no solo para la compañía. Pero sin embargo, cuando pienso en esto, yo sigo pensando que este es un poco el proceso que estamos convirtiendo. Ya tenemos esa idea allá arriba, pero ya sabemos lo que queremos construir y si bien hacemos iteraciones, realmente es porque estamos construyendo pequeñas partes de eso. Entonces las iteraciones no son versiones iniciales de la solución, sino partes de la solución. Entonces en última siento que el proceso no había cambiado lo suficiente. Y eso es lo que habla esta nueva idea de los equipos empoderados. Llega Scrum, que son las metodologías ágiles de desarrollo, ya que por supuesto también entonces comenzaron a crear esta idea de que las iteraciones y pusieron en boca de todos la idea del producto mínimo viable y crearon la idea de que podemos poner algo que genere valor al final de cada sprint, al final de cada dos semanas, podemos poner algo en el mercado que genere valor. Entonces todo esto empezó también a cambiar la mentalidad, como las compañías empezaban a trabajar. Salen otras ideas como, bueno, realmente hay dos tipos de procesos en el desarrollo de un producto digital. Está el proceso de descubrimiento, ya de Discovery, que es donde tratamos de definir qué es lo que vamos a construir y está el proceso de desarrollo, que es en el que tratamos de definir cómo vamos a construir ese espacio. Entonces hay muchas discusiones en el medio al respecto de que si esto debería ser dos líneas diferentes, son dos equipos diferentes, es un solo equipo, debería estar mezclado, todo pasa en el mismo sprint o no. Hay muchas, porque hoy en día todavía esto no está definido y cada empresa está encontrando su espacio. Nosotros trabajamos en un espacio donde tenemos las dos variantes en el mismo espacio. También hay otras metodologías, les recomiendo este libro, es maravilloso, se llama Lineux y está escrito desde la visión del producto, pero está escrito para diseñadores. Entonces les dice un poco a los diseñadores cómo es la nueva visión del producto y cómo se hacen productos digitales. Y ellos tienen también este método en el que están como mezclando las teorías del pensamiento de diseño, del método científico experimental y el desarrollo ágil para ponerlo todo en un solo proceso. Entonces también nos inspiramos un poco de este libro y de estas metodologías. Otro de los grandes inspiradores del cambio fue este libro que se llama Empowered de Marty Kagan, escritor norteamericano, que definió o hace un estudio de cómo compañías como Netflix, como Spotify, como incluso Coca-Cola han transformado su forma de trabajar y de crear productos digitales. Y generó la idea de crear los equipos empoderados. Entonces este término de los equipos empoderados viene de este libro y es un poco la forma como hoy en día se están construyendo equipos de producto en el mundo. Y luego, bueno, y la idea es que en vez de tener equipos que desarrollan funcionalidades, lo que tenemos son equipos empoderados a los cuales se les da un problema para solucionar y se les deja libres para que el equipo defina cómo lo quiere solucionar. Entonces esa es la gran diferencia de lo que está proponiendo Marty Kagan. Pero entonces luego apareció Teresa Torres y fue incluso más allá, a mi punto de vista, esta es la forma más interesante para el diseño, para el diseño de cómo hacer productos digitales es porque Marty Kagan le estaba escribiendo a la gente de producto, le estaba escribiendo a los product managers, a los managers de producto y les estaba diciendo cómo deberían ellos manejar su equipo para desarrollar productos digitales. Teresa cambió un poco la visión y no es que le esté escribiendo a los diseñadores, pero tiene una visión de diseño mucho más interesante y construyó esta idea de Continuous Discovery que es la base en la que estamos trabajando hoy en día en Lerda. Y nosotros tratamos de mezclar todas estas influencias de las cuales acabo de mencionar y creamos nuestra propia visión de cómo queremos trabajar, de cómo queremos hacer desarrollo de productos digitales y es una visión que se ve un poco más como esto. ¿En qué partimos con una idea? Yo quiero hacer un cuadro de una mujer afuera y entonces empecemos a hacer iteraciones, pero estas sí son iteraciones en el sentido de son primeras versiones de lo que queremos hacer hasta que llegamos a la versión que nos sentimos más cómodos. Entonces, nos vamos acercando un poco más a algo que me parece más interesante para los diseñadores porque era muy frustrante en mi momento cuando estaba trabajando que pasé dos años y medio creando una solución que al final después de dos años y medio ya sentía que estaba un poco por fuera del contexto de ese momento y tenía que pasárselo a un equipo de desarrollo para decirles vean, ustedes desarrollen esto y yo voy a estar ahí para decirles lo que hicieron mal porque eso era la forma como estábamos trabajando. Pero esta visión me parece más interesante porque nos hace partícipes del proceso completo y nos convierte en algo diferente a creadores de artefactos de diseño. Entonces, enfocaremos un poquito en esta idea de los equipos empoderados y cómo existen o cómo están constituidos. Entonces, hay ciertos principios que gobiernan la construcción de un equipo empoderado. Si queremos tener una compañía con equipos empoderados tenemos que seguir ciertos principios y la idea es que tenemos que salirnos de la idea del output o del resultado. O sea, ya el resultado no importa, los equipos no se les deben medir por el resultado o la pieza o el artefacto que crearon sino por el impacto que crean. Entonces, perdón, outcome es el resultado, output es ese artefacto. Entonces, lo que queremos es el resultado. O sea, lo que queremos es que obtengan este objetivo. Ustedes verán cómo lo hacen porque este es el impacto que queremos crear y eso es a lo que los equipos empoderados estamos realmente midiendo. No importa cuántas características o cuántas funcionalidades, no importa si usted va a hacerlo en una aplicación móvil, no importa si es un chatbot, no importa si es nada, pero están obteniendo 70% de, respondiendo 70% de las preguntas, podrían haberlo solucionado teniendo más personas respondiendo las llamadas. Igual de válido. Si obtiene ese resultado, sigue siendo igual de válido. Porque estamos saliendo de la idea de que ese artefacto de diseño, ese artefacto de producto es lo que es importante y realmente nos estamos enfocando en cuál es el impacto que estamos construyendo. Entonces, todos hemos hablado siempre de la idea de que el diseño es centrado en el usuario. Y este principio está empezando a cambiar porque ya no es solo que esté centrado en el usuario. Resulta que ya los usuarios y específicamente para el concepto, para el entorno de Lerdal, los usuarios siguen siendo relevantes e importantes, pero también no son las personas que toman las decisiones de compra de alguno de los productos. Entonces, la idea es que nos tenemos que empezar a centrar en el cliente. Y algunas veces el cliente es el usuario final y algunas veces no lo es. Entonces, es importante empezar a tener esas distinciones. Y esto es importante porque la idea es que tenemos que enfocarnos que ahora en adelante si queremos seguir creando impacto y valor para el usuario, tenemos que crear valor para el negocio, para la compañía. Porque si la compañía no está obteniendo valor y este valor no necesariamente es monetario, puede ser en sumisión, pero si no se está generando valor para la compañía, entonces no podemos seguir generando valor para el usuario. Una solución que no genera ningún valor para la compañía no se puede mantener porque la compañía no puede hacerlo. Y repito, es importante entender que cuando hablamos del negocio no necesariamente estamos hablando de resultados financieros. no es dinero que hace la compañía sino impacto que genera. Entonces, por ejemplo, el Lerdal tiene una empresa filial que se llama Global Health que lo que hace es trabajar los mismos productos o algunos de los mismos problemas de la empresa principal pero en entornos en países en vida de desarrollo. Por ejemplo, que tienen un mercado diferente y que no pueden pagar algunos de los simuladores que nosotros producimos que cuestan lo mismo que un Ferrari. Entonces, algunos hay mercados que no pueden pagar eso pero el impacto sigue siendo relevante en esos mercados y como vimos por ejemplo cuando queremos salvar vidas en nacimientos esto es en mercados que no tienen la capacidad financiera para pagar algunos de los productos que nosotros hacemos pero es donde está mayor impacto que podemos crear. Entonces, la empresa a través de Global Health lo que hace es generar pérdidas es una empresa que nunca genera dinero genera pérdidas pero lo saca de la otra empresa. Y entonces dirían bueno, pero entonces hay una contradicción con lo que estabas diciendo porque no está generando valor para el negocio y ese es mi punto. No estamos generando valor financiero para el negocio pero estamos salvando más vidas estamos ayudando a salvar más vidas estamos creando impacto y ese es el negocio en el que nosotros realmente estamos. Entonces, de nuevo, es el valor para el usuario final la persona que usa el producto pero también valor para el negocio y para el cliente. Otro de los principios es importante y es que los equipos son multidisciplinares y hago un poco eco a lo que Mariana decía en su charla. Es maravilloso poder trabajar en un equipo donde no solo trabajas con diseñadores por divertidos que seamos los diseñadores y creativos y maravilloso que a veces trabajar en un taller donde la gente realmente participa porque eso pasa cuando tienes diseñadores es también maravilloso nutrirse del conocimiento de otras disciplinas empezar a trabajar con desarrolladores empezar a trabajar con ingenieros con gente de producto con gente de aprendizaje con gente de testing entonces todo esto es importante porque se crean estos equipos que tienen todas las disciplinas necesarias para poder generar el producto que queremos crear. Otro de los principios importantes es que nos tenemos que volver experimentales porque ya no se trata de encontrar la solución perfecta se trata de generar una suposición suponemos que si hacemos esto vamos a obtener el siguiente impacto crear un experimento para probarlo sacar el experimento al mercado pues comprobar si funcionó o no y si funcionó pues se sigue trabajando por esa línea y si no se cambia pero entonces es esta idea de que fallar ya no es un problema fallar es parte del aprendizaje y lo demás y el último principio es que debe ser orientado a oportunidades y esto es muy importante porque yo no sé si les pasa a algunos de ustedes pero a unos cuando le pasan un brief de diseño al menos pasaba cuando yo estaba estudiando siempre había un problema a solucionar siempre este es el problema que queremos solucionar y la idea es que estos equipos no solo se deben enfocar en problemas a solucionar sino en oportunidades y cada artefacto cada parte del servicio del producto que ponemos en frente de un usuario es también una oportunidad para impactar y cambiar la vida de manera positiva para ese usuario y eso es lo que tenemos que enfocarnos es a través es buscar oportunidades y no necesariamente buscar problemas a solucionar ¿cuál es la topología de este tipo de equipos o cómo están constituidos? entonces usualmente hay un product manager un agente de producto en algunas empresas es un product owner si estas empresas usan Scrum hay una discusión grandísima si un PO que es el product owner es lo mismo que un PM que es el product manager o sea si ustedes empiezan a leer sobre el tema de producto se van a encontrar con discusiones eternas sobre eso en mi punto de vista al final no importa pero hay una persona con un conocimiento y una disciplina sobre negocios pero que también tiene una responsabilidad adicional de liderazgo en el equipo usualmente hay un lead de diseño y hay un tech lead y eso es lo más común que es lo que se llama el trío de producto sin embargo en el entorno de Lerdal hay un cuarto una cuarta entidad una cuarta persona en este equipo de producto que es el especialista de aprendizaje porque como nosotros somos una compañía que produce productos para el entrenamiento y para el aprendizaje entonces tenemos personas que se especializan en entender cómo aprenden las personas para poder aplicar esto en los productos entonces esto es lo que nosotros llamamos el cuarteto de producto y es como la base principal con la que empieza cualquier producto y una vez empezamos a generar cosas que queremos poner en el mercado queremos empezar a testear entonces primero estas personas tienen la responsabilidad el PM de viabilidad es esto un buen negocio el diseñador es atractivo para los usuarios y obviamente vamos a hablar un poco de esas líneas porque están realmente muy borradas pero esta es la responsabilidad que se le da pero al final del día todos comparten estas responsabilidades realmente no es de ninguno pero cuando ustedes hablan o leen sobre los productos sobre los equipos empoderados se habla de estas responsabilidades muy establecidas en Lerdal nos dimos cuenta que estas responsabilidades realmente no estaban ahí tan fijas y lo que tratamos de crear es la idea de que se encargan de ciertas pases del proceso y no de cierto resultado pero una vez queremos empezar a producir entonces también tenemos que tener un equipo de desarrollo aquí es donde los equipos en Lerdal están un poco divididos algunos equipos tienen este equipo de desarrollo desde el principio otros equipos un poco más adelante en el proceso pero la idea es que se convierten en los equipos y estos equipos empoderados terminan siendo entre ocho personas que deben cubrir todas las disciplinas necesarias para sacar un producto al mercado usualmente como trabajan y como es el proceso entonces management llega y nos dice estos son los objetivos que la compañía tiene para su equipo en el siguiente periodo y los periodos pueden ser un cuarto de año medio año un año dependiendo de cómo trabaja la compañía nosotros trabajamos por cuartos entonces cada cuarto de año le damos unos objetivos a cada equipo que están alineados con la estrategia de la compañía entonces esa es la parte que viene de management pero los equipos entonces que están empoderados son los que deben decidir cómo quieren alcanzar estos objetivos y lo definen a través de algo que se llaman resultados clave o key results que es lo que significa caer y son artefactos medibles que prueban que alcanzamos el objetivo pero el equipo define cuáles son esos resultados claves no viene de management entonces el equipo es el que decide yo voy a probar que conseguí este resultado a través de esto y luego el equipo también define cuáles son las iniciativas que va a hacer ok si queremos llegar a esos resultados que nosotros mismos estamos definiendo estas son las iniciativas que vamos a hacer vamos a hacer esta investigación vamos a hacer este proceso vamos a desarrollar esta funcionalidad y así entonces todo eso demás viene del equipo entonces lo que estamos tratando de construir o de cambiar es la idea de que management tiene las respuestas y sabe qué es lo que hay que construir y que realmente los equipos son los que se encargan de encontrar qué es lo que quieren ellos construir y cómo quieren ellos crear el impacto que la empresa requiere o que la empresa está buscando y entonces cuál es el papel del diseño porque esa es la gran pregunta en esto y es posiblemente la pregunta que les interesa a ustedes y en Lerdal y de nuevo esto es como lo estamos haciendo nosotros no necesariamente la mejor forma pero es lo que se adecua a nuestra compañía nosotros le dimos a los diseñadores la responsabilidad de asegurarse que el equipo crea que el equipo sigue estas metodologías de continuous discovery o descubrimiento continuo entonces es en el diseñador donde está la responsabilidad de mirar cómo de facilitar que su equipo siga los hábitos de descubrimiento continuo y es importante centrarse en la idea de que son hábitos porque no es algo que hacemos una vez sino que es algo que se hace constantemente entonces el papel del diseñador también cambió a crear estos artefactos de diseño que podrían ser estrategias que podrían ser una interfaz que podría ser un producto a un proceso que es continuo donde el papel del diseñador no acaba nunca y voy a tratar de ilustrar cómo es el proceso con un ejemplo súper tangible del producto con el que yo trabajé en la compañía este es el como el comercial que sacamos cuando lanzamos el producto de pronto ven unas caras conocidas una cara conocida ahí básicamente es un poco más largo los puedo compartir pero básicamente la forma como quisimos trabajar esto después de dos años mirando yo trabajé dos años y medio generando el concepto un poco un concepto similar al que terminamos construyendo pero cuando llegamos al espacio listo vamos a empezar a construir fue cuando dijimos esta forma de trabajar no nos está funcionando no queremos iniciar de cero de nuevo pero vamos a empezar a hacerlo de una manera un poquito distinta entonces le pedimos a la compañía y dijeron ustedes qué es lo que quieren que nosotros hagamos qué es lo que realmente quieren que consigamos y entonces nos dijeron ok lo que necesitamos en este momento es capacitar un millón adicional de paramédicos en resucitación en equipos porque el entrenamiento de paramédicos en resucitación es individual y es muy diferente a hacer CPR que se llama ORCP a una persona o sea eso es un proceso también importante pero cuando tienes un equipo que llega a atender un paro cardíaco hay muchas otras cosas que entran que cobran importancia más allá de cómo estás haciendo RCP en ese paciente y tiene que ver con comunicación tiene que ver con 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 el formato y cómo se mueven los diferentes paramédicos y los diferentes roles que siguen en el proceso y esto la analogía que siempre se hace es que un equipo de paramédicos es como un equipo de Fórmula 1 en los pits si ustedes ven cuando llega un carro a la Fórmula 1 en los pits eso demoran como 10 segundos porque todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer no es que tengan que estar hablando y coordinando todo el tiempo ellos saben su rol lo hacen lo más eficiente y rápido posible y todo lo hacen coordinando como los movimientos como si fuera un baile como si fuera ballet y todo pasa de una manera tan rápida que cuando nos damos cuenta le cambiaron las llantas al carro le pusieron gasolina le ajustaron los alerones y el carro salió de nuevo y entonces lo que queremos es que los equipos de paramédicos funcionen de la misma manera sean igual de eficientes y entonces la empresa nos dijo ok necesitamos que entrenar un millón entonces eso es lo primero un millón adicional al año un millón de paramédicos en en resucitación en equipos ya no técnicas de resucitación sino resucitación en equipos para que ellos aumenten su competencia o sea sean mejores en hacer su trabajo pero también su confianza en que son buenos en hacer su trabajo porque una de las cosas más importantes en resucitación es tener confianza de que estás ayudando a la persona porque muchas de las razones por las cuales la gente no actúa cuando alguien tiene un pario cardíaco es porque no sienten que pueden ayudar a la persona o no saben qué hacer y eso tiene que ver con la confianza entonces necesitamos aumentar la competencia y la confianza porque queremos aumentar la tasa de supervivencia de carios cardíacos fuera del hospital en todas las ciudades de Estados Unidos que es nuestro nuestro mercado para este producto para que lleguen al nivel de Seattle que es la la ciudad con el nivel más alto que tiene una tasa de supervivencia alrededor del 24% Copenhague que es la ciudad donde vivo ahorita está como en 23% entonces los estamos alcanzando pero Seattle es la ciudad donde tiene la tasa de supervivencia más alta del mundo y suena abajo porque el 24% no parece mucho pero tenemos que entender que si alguien tiene un pano cardíaco es que esa persona está muy muy enferma entonces si el 24% de estas personas que están muy muy enfermas sobreviven realmente es una es una cifra bastante alta entonces eso fue lo que nos dijo la empresa entonces ok pero esto es más fácil porque es que ustedes antes me habían dicho que querían una aplicación que quisiera esto esto y esto no esto con esto yo sí puedo trabajar entonces pusimos nuestro equipo empoderado pusimos nuestro trío de productos en este caso teníamos el PM un tech lead teníamos un lead de diseño y empezamos a trabajar de una manera un poquito diferente y comenzamos a crear el primer hábito que era contacto continuo con los usuarios y esto suena trivial para diseñadores pero créanme que en una empresa cuando ustedes salen a trabajar no es tan fácil y cuando trabajan cuando sus clientes son profesionales que no tienen tiempo para nada o sea que ya están sobrecargados de trabajo entonces además pedirles que se reúnan con ustedes una hora o media hora cada semana le estamos pidiendo bastante entonces esto no es tan fácil como suena pero es el primer hábito y es el más importante porque queremos no solo empezar a hablar con los usuarios constantemente y estamos hablando que quisiera el objetivo que nos pusimos en la compañía es tener contacto con nuestros usuarios cuando hablamos de usuarios hablo de usuarios en el ámbito general o sea clientes usuarios finales stakeholders socios tener contacto con estos usuarios al menos una vez a la semana entonces cada semana tenemos que haber tenido contacto con nuestros usuarios de alguna manera y lo que queremos es que no vamos a tener un plan de investigación para esas reuniones semanales sino que se van a usar para lo que se necesite aprender en esa semana entonces no hay un formato muy establecido sino que le estamos pidiendo a los equipos que al menos contacten una vez a la semana con esto y para poder hacer esto la forma más fácil es usar diferentes formas de obtener la información por supuesto creo que estaban preguntando ahora en algún momento sobre la diferencia entre el data cualitativo y la información cuantitativa y en mi modo de ver y esto es una gran simplificación o sea que tómenlo como eso como una gran simplificación cuando hablamos de temas cualitativos cuantitativos perdón estamos mirando qué es lo que están haciendo los usuarios lo que podemos medir entonces yo hice clic aquí yo abrí esto yo me moví acá yo utilicé esta funcionalidad y demás pero cuando queremos saber por qué el usuario hizo algo no nos sirve solo mirar esa información tenemos que usar técnicas cualitativas y lo que hicimos con esta instincción es que le quitamos un poco la la presión a las entrevistas o a las técnicas cualitativas de traer toda la información entonces nosotros analizamos como tenemos productos digitales y tenemos mucho acceso a información cuantitativa entonces estamos analizando constantemente eso y definimos cuáles son las preguntas que queremos realmente profundizar con nuestros usuarios y nos enfocamos o no en eso y esto nos ha ayudado bastante a simplificar y bajar un poco la barra de cómo acceder a nuestros usuarios de manera semanal y una técnica muy fácil bueno muy fácil perdón eso no simplista una técnica muy útil es encontrar usuarios de referencia y usuarios de referencia es algo que Marty Kagan en su libro Empower definió como básicamente un usuario que pagó dinero por su producto y que lo está usando en producción sin importar qué tan maduro o inmaduro esté el producto pero que ha decidido pagar por él pero en nuestro contexto es un poco complicado entonces nosotros lo movimos un poco y decidimos que debería ser un cliente real que está usando el producto en producción o sea que no es una prueba no es algo que le dimos a ellos para usar sino que está en producción y uno o el usuario pagó por ese producto o se comprometió a pagar una vez nosotros le ofrezcamos el valor que ellos consideran necesario para pagar por el producto entonces hay un compromiso de que lo van a comprar una vez nosotros le ofrezcamos lo que ellos están necesitando entonces también nos obliga a nosotros a entender a nuestros usuarios para ofrecer el producto que todos necesitan y lo importante es que no sea no es un producto que nosotros regalamos a nuestros clientes o usuarios como para que ellos lo usen y entonces lo prueben porque es regalado y pues porque es gratis entonces lo van a usar y lo más importante es que estos clientes de referencia deben estar dispuestos a hablar del producto y cuánto lo disfrutan y cuánto aman el producto y decírselo a otros ya porque esta es la mejor forma de mover tu mercado pero la otra gran ventaja de los usuarios de referencia es que se entra en una colaboración en la que este usuario sabe que lo que nosotros le estamos poniendo enfrente no es un producto determinado sino que es un producto en proceso entonces están más dispuestos a vivir con los riesgos que un producto en proceso tiene pero también a usarlo y a entregar feedback porque en nuestra línea de negocio que es ayudar a salvar vidas para estos usuarios es salvar vidas entonces son usuarios muy apasionados por lo que hacen y son usuarios que sienten gran orgullo de poder decir que participaron en el proceso de desarrollo de un producto que luego va a salir al mercado entonces obviamente todo esto nos ayuda a nosotros pero para eso es que estamos usando nuestros usuarios de referencia entonces estos clientes de referencia son los que estamos contactando una vez a la semana eso le baja mucho la barra a poder contactar con usuarios cada semana entonces lo que hicimos fue que empezamos a entrevistar equipos de paramédicos por todos lados entonces esto es en Stavanger en Noruega eso es en Londres esto fue en Estados Unidos y acá abajito y empezamos a hablar con estas personas cada vez una vez a la semana y entonces empezamos a recopilar una cantidad de información muy valiosa y qué hacemos con esa información entonces una de las grandes habilidades del diseño es poder visualizar las cosas la información que estamos generando y cómo hacemos eso es que es entrar en el hábito número dos que es actualizar lo que sabemos del contexto a través de lo que se llama un mapa de oportunidades y es algo que se ve así este es el objetivo que queremos lograr estas son las oportunidades que identificamos con lo que sabemos del mercado y estas son las posibles soluciones con las que podríamos atender esas oportunidades entonces en nuestro caso estos fueron los objetivos que queríamos lograr a través de lo que nos dijo la compañía entonces para efectos obviamente esto es mucho más complejo lo he simplificado un poco para la charla pero para entender nos vamos a enfocar en la primera que es capacitar un millón de paramédicos entonces empezamos a pensar cómo podríamos capacitar un millón de paramédicos y fuimos por todo tipo de ideas o sea no necesariamente crear un nuevo producto entonces quizás lo que necesitamos es tener más instructores porque ese es el modelo de capacitación de paramédicos en este momento o quizás facilitar el entrenamiento para hacerlo más eficiente para que puedan entrenar a más personas en menos tiempo o quizás lo que tendríamos que crear es una herramienta que permita entrenar de manera autodirigida o sea que sean los mismos usuarios los mismos paramédicos los cuales entrenen sin necesidad de un instructor porque si quitamos al instructor entonces podemos escalar a un millón de usuarios más fácilmente entonces ahí viene el tercer hábito y es que debemos priorizar o priorizar estas oportunidades con mayor posibilidad de impacto en cada sprint entonces cómo hacer eso o sea tenemos estas tres posibilidades estas tres oportunidades no las podemos hacer las tres en un mismo sprint un sprint es de dos semanas entonces cómo creamos algo en dos semanas con las cuales podamos medir algunas de estas oportunidades entonces hay que priorizar y cuál queremos trabajar solo nos podemos enfocar en una y para eso usamos un mapa de impacto versus esfuerzo y es esta idea de que queremos enfocarnos en este lado del cuadrante donde tenemos poco esfuerzo y mucho impacto y si encontramos cosas que están que tienen mucho impacto y mucho esfuerzo entonces lo que tenemos que tratar es de romperlas de una manera que podamos tener cosas que estén un poco más hacia el lado del poco esfuerzo entonces para efectos del ejemplo pusimos nuestras nuestras oportunidades las mapeamos un poco y dijimos ok quizás facilitar el entrenamiento para hacerlo más eficiente tiene es mucho menos esfuerzo pero el impacto es suficiente más alto no es la que tiene más impacto pero el impacto es alto entonces empecemos por eso entonces decidimos ok qué podemos hacer para facilitar el entrenamiento entonces con esto en mente empezamos a plantear qué sabemos qué suposiciones podemos hacer y ese es el hábito número cuatro empezar a crear suposiciones acerca de cómo podemos solucionar y qué podría pasar si solucionamos si creamos una solución para la oportunidad para eso usamos un mapa de suposiciones porque nos gustan los mapas y nuestra zona de interés es allí en ese espacio donde no sabemos mucho pero es de mucha importancia entonces ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos de investigación entonces generamos una lista de soluciones como que podríamos usar el video un video en el momento del debrief o permitir anotar el video que es poner lo que pasó bien y lo que pasó mal durante el video o quizás proveer feedback en tiempo real o usar dispositivos móviles para que no tengan que comprar dispositivos sino que puedan usar sus propios dispositivos entonces creamos diferentes soluciones y empezamos a generar experimentos para saber cuál funcionaba y cuál no entonces creamos este mapa de soluciones y convertimos y comenzamos a crear estos experimentos y ese es el hábito número 5 y es que todas las cosas que nosotros suponemos hay que ser valientes para crear una suposición pero sabiendo que no es algo que sepamos no es conocimiento no es certeza sino una suposición y la tenemos que testear y lo que tenemos que hacer es cuál es el método es buscar el método más rápido y más fácil para obtener ese conocimiento y para eso usamos el método científico básicamente la idea de crear hipótesis y crear experimentos hay un libro que se llama Strategizer que tiene un poco de mapas que ustedes pueden usar entonces se los recomiendo porque ya hace el trabajo por uno de qué mapas usar entonces empezamos a usar esta tarjetica y por ejemplo creamos creamos una hipótesis y creamos un experimento con esa tarjeta entonces además estamos formalizando el proceso de diseño y el proceso de investigación entonces si usamos videos anotados aceleramos el debrief o sea hacemos más rápido el proceso al final del entrenamiento ¿cómo lo vamos a verificar? comparamos sesiones tradicionales con sesiones con el producto y vemos si es más rápido y si el performance en el segundo intento porque el modelo de entrenamiento de paramédicos es que ellos hacen una primera sesión obtienen ciertos resultados revisan hacen un debrief de cómo funcionó y con lo que aprendieron entonces en una segunda sesión y deberían mejorar eso es lo que se crea entonces lo que queríamos mirar es que vamos a ser exitosos si no solo bajamos el tiempo del debrief o sea lo hacen más rápido pero también mantenemos el nivel de mejora entre la primera y la segunda sesión porque si no si simplemente lo hacemos más rápido pero se vuelven peores pues no estamos logrando lo apetito hicimos el experimento y entonces nos dimos cuenta una vez teníamos esto cuál era el experimento entonces hicimos algo que se llama un mapa de historias de usuario y esto lo hacemos con el equipo completo o sea el equipo completo se sienta y comienza a mapear qué es lo que tiene que hacer la aplicación o lo que sea que estemos construyendo para crear ese experimento y es solo para el experimento y nos ponemos de acuerdo que es lo que vamos a construir y todo esto está pasando en dos semanas todo esto está pasando en dos semanas y al final de las dos semanas tenemos que haber construido esto que planteamos en este mapa y además haberlo probado ¿listo? entonces en este caso hicimos una aplicación que ayudaba a filmar y entonces decir si estaba bien o si el instructor podía anotarla decir que le había aparecido bien y mal obviamente ahí estamos anotando un poco al azar y al final podíamos ver el video y estaban marcadas las anotaciones del usuario y había feedback en tiempo real que venía del maniquí entonces construimos este prototipo y lo dimos a nuestros clientes de referencia y nos cuentan cómo les fue y algunas de esas cosas las vimos otras cosas pues las les preguntamos Braulio era nuestro tech lead en ese momento entonces una vez pasamos todos los experimentos y obtenemos ciertos resultados en este caso nos dimos cuenta que funcionaba sin embargo o sea si era un poco más rápido el debrief pero no había un cambio grande en el impacto en el aprendizaje se mantenía como el mismo nivel entre la primera y la segunda lo cual estaba suficiente para lo que queríamos porque ya habíamos hecho el tiempo de debrief menor pero quizás no era suficiente impacto entonces una vez encontramos eso a través de ese experimento lo que empezamos a hacer es ok vamos a actualizar lo que sabemos entonces volvemos a nuestro mapa de oportunidades y empezamos a actualizar con el nuevo conocimiento que acabamos de generar y de pronto nos dijimos y qué tal si nos enfocáramos en esta podríamos usar casi que lo mismo la misma solución que habíamos creado pero cómo hacemos para que sea autodirigida y que no necesite el instructor anotándola que es lo único que no hay ahí entonces ese es el hábito número 7 pues volvemos a hacer todo el proceso creamos otra vez soluciones creamos otra vez un mapa priorizamos cuál queremos hacer construimos un experimento ahí por ejemplo hicimos que reemplazar el feedback del instructor ya por de alguna manera por algo entonces el instructor no tiene que dar feedback sino que el sistema va a dar el feedback pero el mismo feedback que el instructor puede dar lo tiene que dar el sistema ese era el experimento que habíamos creado entonces nos dimos cuenta que si creábamos una inteligencia artificial que pudiera reemplazar el feedback del instructor seguramente podríamos lograr ese objetivo pero teníamos muy poca certeza de cómo hacerlo y era de mucha importancia entonces esto era algo a lo que había que dedicar tiempo adicional entonces esto nos da un espacio para que ok como esto es tan importante vamos a salirnos de los sprints y vamos a tener un momento en el que vamos a dedicarnos solo a esto vamos a tratar de encontrar de ver esta solución y tratar de solucionar a ver si obtenemos el impacto entonces para eso creamos lo que se llama la ecuación del debrief y es la idea de que tenemos un objetivo los objetivos son medibles con respecto a resucitación tenemos performance que medimos con el maniquí y con el video y lo que tenemos es una brecha entre esas dos cosas este es el objetivo este es el performance entonces hay algo que tenemos que mejorar sabemos cuánto pero no sabemos qué y no sabemos cómo mejorar entonces empezamos a trabajar en modelos de inteligencia artificial que nos permitieran decir cosas como la persona está haciendo CPR o no ya entonces lo que hacíamos era tenemos un modelo que reconoce el maniquí un modelo que reconoce esa posición para saber si está haciendo RCP y si tenemos en la posición y hay datos que vienen del maniquí quiere decir que la persona está haciendo CPR pero si tenemos la posición y no hay datos quiere decir que la persona está haciendo un gesto diferente que se llama hovering y que es como tener sus manos encima que es una técnica muy importante cuando por ejemplo se está dando un choque con un desfibrilador porque no podemos tener manos en el paciente pero la persona está ahí a la espera cuando se da el choque puede volver a dar cipiar muy rápido entonces es una forma de recortar minutos en una de las en una de las brechas de performance más grandes del entrenamiento en equipo que es el tiempo que uno pasa sin dar compresiones entonces por eso creamos ese ese modelo para poder entender eso y luego también dijimos ok otra de las cosas que los instructores hacen muy bien y que el sistema no puede ver porque no está en el maniquí es saber si las personas rotaron al momento de de un choque con el desfibrilador y esto es importante porque no sé si ustedes han hecho RCP alguna vez en su vida pero si no lo han hecho les recomiendo que lo hagan y lo segundo es que cuando lo hagan se van a dar cuenta que dos minutos de RCP son eternos es muy difícil se cansa uno muy rápido y la calidad de las compresiones baja muy rápidamente porque simplemente las personas están cansadas entonces hay que para mantener la calidad de las compresiones hay que rotar cada dos minutos pero el sistema no puede saber que se hizo una rotación porque eso no lo puede ver el maniquí entonces como estábamos usando la cámara dijimos ¿será que podemos decir cuándo pasó una rotación? y para los ojos humanos eso es muy fácil de ver claramente pero para una cámara o para un sistema analizando ese video no es tan fácil como pensábamos sin embargo estuvimos trabajando y encontramos algunas técnicas esas son todas diseñadores que trabajan en la empresa ahí le pegó al maniquí les recomiendo que no hagan eso pero lo importante es que probamos en estos videos que podíamos identificar una rotación cuando la persona pasaba una detrás de la otra y podíamos reidentificar a esa persona o sea saber que era la misma persona la que aparecía en el otro lado entonces todos estos experimentos obviamente esto si ustedes vieron por ejemplo por ejemplo aquí está en un entorno de desarrollo esto no es tan en producción porque es un experimento producir una inteligencia artificial en producción es muy costoso entonces y requiere mucha inversión en infraestructura y como todavía no sabíamos si esto era una buena solución todo esto es en desarrollo pero usamos todos estos experimentos para probar que éramos capaces de reemplazar algunas de las cosas que el instructor hacía a través de la cámara entonces porque empecemos a repetir entonces empezamos a encontrar cómo mejorar aún nuestro producto más lo que era un producto muy simple donde el instructor podía decir cosas que pasaron bien y mal ahora es un producto que usa modelos de inteligencia artificial bastante avanzados para definir si pasaron ciertas cosas que el ojo humano puede detectar pero que un video no sin embargo nos dimos cuenta porque sacamos al mercado algo como esto y de pronto no estábamos vendiendo suficientes licencias y nos estábamos preguntando ¿por qué? ¿será que tenemos un producto que la gente no necesita? hemos hecho investigación hemos hecho todo el trabajo y estamos trabajando con clientes de referencia todo el mundo nos dice que esto es necesario ¿por qué no? ¿por qué esto no funciona? ¿por qué no estamos vendiendo suficientes de esta solución? entonces volvimos a nuestra mapa de oportunidades y dijimos ok deberíamos poner ahí ¿cómo vamos a tratar de vender un millón de licencias? porque tenemos que entrenar un millón de personas entonces necesitamos vender un millón de copias de esto ¿qué tenemos que hacer? entonces empezamos a hacer que eso es algo que también está muy de moda hoy en día en el diseño de servicios que es la innovación de modelos de negocio entonces empezamos a hacer bastante trabajo en eso y decidimos que ok quizás lo podemos solucionar con un modelo de suscripción y un modelo de autoservicio donde las personas no tengan que comprarnos a nosotros que era como lo tenían que hacer lo teníamos que vender a través de nuestra agencia de ventas sino que lo puedan comprar ellos mismos con una tarjeta de crédito de internet ¿ya? y puedan y los clientes puedan suscribirse y puedan manejar sus suscripciones internamente sin necesidad de una persona de Lerdal para hacerlo porque esa era una de las grandes barreras como les dije antes nosotros vendemos simuladores que algunos de ellos valen lo mismo que un Ferrari entonces imagínense la comisión que recibe una persona de ventas y vende uno de esos con eso se genera su comisión del año y cuántas licencias tiene que vender de este producto para tener la misma comisión entonces sin querer nosotros mismos nos estábamos candidatizando porque tratando de pedirle a nuestros vendedores que salieran a vender un producto con el cual tenían que vender unas cantidades absurdas para alcanzar las comisiones que tenían por vender un solo maniquí entonces ellos pues simplemente no ponían el esfuerzo y esa era la razón por la cual no estábamos vendiendo suficientes de estas licencias entonces creamos un modelo de suscripción que además no fuera una licencia que uno la use ya sino que es una licencia que se renueva y también le bajamos el precio a la licencia y creamos un modelo de autoservicio y esto lo hicimos tratando de identificar con usuarios cuáles eran las cosas que realmente estaban dispuestas a pagar y al final pues creamos este portal donde la gente se puede suscribir puede descargar la aplicación la descarga de la aplicación es gratuita pero obviamente para poderla usar tienes que tener una suscripción activa entonces para terminar no sé cómo alcance pero bueno para terminar me gusta siempre terminar con algunas conclusiones pero después de después de mandar la presentación caí en cuenta conclusiones suena como un poco pedante porque concluir es esto es una conclusión entonces cambiémoslo son más bien reflexiones lo primero es que el desarrollo de productos ha cambiado ya no se trata de cuál es el mejor producto el producto más bonito o el producto más wow sino que ahorita se trata de dinamismo se trata de ser ágiles se trata de poder generar valor rápido de poner generarle valor a nuestros usuarios y a nuestros clientes rápido y creciendo valor definitivamente ya no hay más esta idea de las fábricas de producto entonces espero que cuando ustedes salgan al mercado laboral no tengan que llegar a una empresa donde les dicen esto es lo que necesito que diseñen esto es lo que necesito que construyan sino que les den un objetivo y les permitan hacer lo que realmente ustedes saben hacer mejor entonces resultados sobre funcionalidades la idea de proyectos desaparece nosotros ya no tenemos proyectos en la compañía tenemos productos y tenemos equipos de producto entonces todos los productos tienen un costo casi que hasta el infinito porque no hay un proyecto no se acaba nunca el producto siempre está avanzando siempre está siempre está cambiando ya porque la realidad es que el proyecto el desarrollo de productos digitales nunca acaba eso es un gran mito la idea del proyecto es que podemos prevenir prever cuánto nos va a costar desarrollarlo y decir aquí está pero los productos digitales no acaban nunca se acaba entonces para qué tener proyectos otra de las cosas que estamos aprendiendo es que es realmente importante crear estos hábitos y es mucho más difícil de lo que pensábamos inicialmente si ustedes se leen el libro de Teresa que es maravilloso por cierto y es muy fácil leer como todos estos libros usualmente tiene 100 páginas de más de las que realmente necesitaba se leen los primeros capítulos y están bien pero es maravilloso y cuando lo vimos dijimos esta es la forma como queremos trabajar cuando tratamos de empezar a hacerlo nos dimos cuenta de lo complejo que es pero hay que crear los hábitos y no dejar que la idea de perfección como que impida el progreso entonces empezar con un pequeño hábito empezar a hablar con los usuarios cada dos semanas cada tres cada vez que podamos y ir recortando ese tiempo empezar a crear el primer mapa de oportunidades empezar a crear las primeras hipótesis y experimentos empezar a jugar con esto hasta que sus equipos maduren lo suficiente para realmente usarlos y esta es la otra y esto es muy importante y es que la idea de que tenemos la solución perfecta cree el producto perfecto ya no existe y eso obviamente también es difícil sobre todo para los diseñadores porque nosotros usualmente somos muy orgullosos de nuestro trabajo y es difícil haberse sacado al mercado algo que parece que no está como listo y tenemos que aprender a ser valientes y salir al mercado con algo que no está listo porque perfección ya no es lo que necesitamos la idea ahorita es el progreso la idea es que tenemos equipos enfocados en un solo producto esta idea de que ustedes están trabajando en diferentes productos no permite que realmente amemos el problema que nuestro equipo tiene que solucionar o las oportunidades que nuestro equipo está identificando entonces un equipo un equipo de producto un producto el anterior fue un evento de Cátedra Europa suscríbete a Uninorte Académico en YouTube y accede a otros contenidos de la cátedra cuando quieras de Cátedra Europa Gracias por ver el video.